Y esto que se puede conducir... ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Qué lista de mierda! ¡Ah! ¡Se ponen a bailar! ¡No! Hostia, la mejor puta pantalla de zombies que he jugado mi vida, tío. Más que la del Mario, eh, mira que te digo. Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos... Queridos fans del canal, soy Cameraman Big Bar. Y en estas fechas tan señaladas, quiero desearos a todos Feliz Navidad. Hoy os traemos esta historia tan especial, en la que Xavier Caracuré tiene que salvar las crismas de un apocalipsis zombie. Esperemos que lo consiga. Sin más, felices fiestas y prós por Año Nuevo. ¡Adiós! ¡Joder, macho! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos una vez más a este canal. Yo soy Xavi de Albert y como ha dicho nuestro entrañable Cameraman Bisbal, ¡Feliz Navidad! Es hora de contaros una historia. Para celebrar este día tan señalado. Una historia de terror. Resulta que jugando al Call of Duty Black Ops 3, en el modo zombies, ya sabéis que hace poco encontré mods, ¿vale? Descubrí lo de los mods, ¿eh? ¡Vaya novato! Y encontré uno muy especial. Y digo, esto tiene que salir en el especial de Navidad. Así que para hoy, este día tan señalado, os traigo esta historia. Resulta que el mod trata sobre una temática navideña en la que tiene final. No es eterno el nivel, pero por contra he estado buscando en foros, he buscado información, y dicen que es muy jodido llegar al final. Y como es un vídeo editado, podré hacer los cortes necesarios si veo que el vídeo se alarga mucho, que ya sabemos que el Call of Duty se me alarga mucho siempre. Así que sin más dilación, señoras, señores, ¡empezamos! ¡Empezamos, señores! Vale, vamos a posicionarnos. Aquí hay una ventanita. Me he estado informando... ¿Esto es una puerta o no? Me he estado informando acerca del juego, ¿de acuerdo? He estado buscando información en foros, todo está en inglés. Y lo que he podido averiguar es que Papá Noel se infecta del virus zombie y hay que salvarlo, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que es bastante más complicado de lo que parece. Bueno, vamos a empezar la primera ronda, como siempre, cuchillazo limpio. Pica la nariz. Siempre que hago un vídeo me pica la nariz. Es increíble esto. Vale. Entonces se ve que hay que reparar el trineo y salvar a los renos. Pero todo tiene una complicación, ¿de acuerdo? Se ve que es muy jodido. Y el enemigo final, que no tengo ni puta idea de quién es, se ve que es casi imposible. Dicen que, bueno, que cuesta mucho y tal. Entonces vamos a hacer dos cosas. Vamos a jugar la partida normal, ¿de acuerdo? A ver hasta dónde llego. Y luego me pondré un mod que tienes todas las ventajas de las bebidas estas que te metes. Para poder llegar al final del nivel, ya que es como vidas ilimitadas, ¿de acuerdo? Por más que me maten, siempre voy a reaparecer. Y de esta manera podremos llegar al final del nivel, ¿de acuerdo? Pero antes quiero jugar normal, claro. Quiero hacerlo bien. No quiero ser un cutre. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Hostia, qué gracia! Una hada madrina. ¿Y ahora qué pasa? ¿Que estoy borracho? ¿Cómo va esto? ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! Vale, 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 que no me ven. ¡Muere, bicho! ¡No! ¡Ah, no! Era para limpiar nomás. ¡Eh! ¡Por dos! ¡No puede ser! ¡Corre, corre, corre, que te matan! ¡Que te matan! ¡Oh, oh! ¡Perfecto! ¡Ya me he quedado sin baligas! ¡Ah, pues no! ¡Me han dado más! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale. Hemos perdido la otra, no sé. Para comprar la hacha a lo mejor. ¡Hostia, cómo pega! ¡Ah, no hay la hacha! ¡Mira, mira, mira! ¡Oye, oye! ¡Qué potencia, chico! ¡Madre mía, cómo pega la hacha! A ver, vamos a investigar un poco. Ahí. Vale, esto es para reconstruir la barrera. ¡Qué gracia, tío! ¡Qué gracia, tío! Vale, aquí debería haber una caja misteriosa. Nada. Esta puerta no se puede abrir. Un autobús. La puerta esta. No se puede abrir tampoco. Esto es para avanzar. De momento nada. Quiero investigar. ¡Quiero investigar! A ver qué me encuentro. Porque dicen... ¡Qué cosas ocultas por el mapa! Find the power. ¿Para qué? Buscando. ¡Eh! ¡Ah! Mira, 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 mira. ¡Vale! ¡Eh! ¡Joder, qué rápido! ¿No hemos encontrado la luz? Vale, find the... ¿Ahora qué? Nada, seguimos igual, ¿no? Vale. Ya está todo un oso. Un columpio. Hostia, a ver. ¿Eh? ¿Polar beer? 4.000 pavos, chaval. Vale. ¿Y pa' qué sirve... ¿Polar beer? ¿Pa' qué sirve? Hostia, qué gracia. Mira, va como yo este. ¿Eh? ¿Qué ha pasado ahí? Va con un gorro de Papá Noel como yo. Venga, ahí nosotras. Aquí no hay nada más. Vamos a intentar avanzar, señores. Vamos bien, señores. Vamos bien. ¡Eh! ¿Qué pasa aquí? Hostia, qué guapo. Mira a Papá Noel. ¡Papá Noel! ¡Jeje! ¡Hola! Se acaba de petar Papá Noel. Me cago en la bomba todo Papá Noel. ¡Joder, hijos de p***! ¡Chavie, por favor! ¡Esto lo ven los niños! Se han cargado Papá Noel, tío. Vale. ¿Eh? No se puede pasar aquí. ¡Hostia, un reno! Mira, mira, un reno. Looks like something is needed to put it down. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Eh, nada! Ya lo averiguaré. ¡Haz sido un regalo! ¡Haz sido un regalo! ¿Qué ha pasado? ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esta mierda? ¡Qué asquerra eso! Espera un momento. ¡No! ¡Ah! Vale, creo que ya sé lo que es el Polar Beer este. ¿Sabéis el vino de la araña? Que paralizaba a los enemigos. Oigo a alguien quejarse, pero no sé quién es. Pues el Polar Beer este lo que hace es como lo de la araña, pero los congela. Por eso explotaban cuando me tocaban. ¡Mira! El gorrito del cameraman. ¡Vaya festival de humor! ¡Ay, qué gracia! ¡Ah, cae un zorrillo! ¡No me jodas que es el zorrillo este que me está pidiendo ayuda! Vale. ¡Eh! ¡Eh! ¡Santa! Se ha vuelto malvado. Y necesita la cura. A ver, eso es lo que ya leí yo. Y ahora su Slake es broken. O sea, su trineo está roto. Y los Reinders, que serán los Arces o los Renos, se han ido salvajemente. O sea, están salvajes. O sea, en libertad. O sea, ¿puedes ayudar a Santa a salvar las navidades? ¡Claro que sí! ¿Dónde vas, Pitufín? ¿Dónde vas, Pitufín? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas? ¿Eh? Apreta para darle dinero. ¿Eh? Vale. ¿Y qué me das? ¡Hijo de puta! ¿Qué cabrón? ¿Me ha quitado el dinero? Te voy a lavar la boca con jabón, cheve de merdi. ¡Oh! ¡Hostia! ¡Vaya negocio, ¿no? Te cagas. Looks like something is needed to cut it down. Algo de cortar. Pues esto no funciona una mierda. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Espera, espera! No será posible. No, pues tampoco. ¡Ah, pues sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oh, oh! Para eso servía la ancha, chaval. ¡Eh! ¡Eh! ¿Dónde vas? ¡Reno! Escort path must be... No sé qué, Fear. O sea... No sé qué del camino primero. O sea, igual hay que abrir camino. Vale. ¿Eh? ¡Hostia! ¿Qué es eso? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Que vienen los niños ratas! ¡Que vienen los niños ratas! ¡Míralos! ¿Dónde vas, niños ratas? ¡Eh! ¡Eh! ¡Hijos de p***! ¿Explutan? ¡Hostia, con los niños ratas, chaval! ¡Ja, ja! ¡Qué gracioso! ¡De pola! ¡Ah, por culo, hombre! ¡Oye, oye! Cuidado. Cuidado que estos me... Estos me hunden la vida. Estos me hunden la vida, tío. ¡Mira, cagado, hombre! Quedan seis elfos. Vale. ¡Joder, joder, joder, cabrones! ¡Lo niño rata! ¡Oh, un Bowie! ¡Un Bowie, un Bowie, un Bowie! Un Bowie. Con esto, canela en rama, chaval. Pero lo que pasa es que... Si me explotan los hijos de p*** estos... Hostia, que grande es esta pantalla, no me jodas. ¿Y ahora qué? ¡Oh, qué grande! A ver, ¿qué me da? ¡Ay, soy una dama, no? Por lo que parece. Una bebida. ¿Y qué es? ¿Qué me han dado? ¡Me han dado el titán! ¡Ja, ja! Sin comprarlo. Sí. Vale. Hostia, esto es un poco Walking Dead, ¿eh? ¡Hostia! ¡Cabrón! Susto me ha dado. ¡Eh! ¡Muerte! Esto no hace nada, ¿no? Hostia, esto es del... Esto es del... Del Call of Duty 2. Del Black Ops 2. Sí. Del que conducía el autobús. Aquí no hay nada. El dinero. Ahí hay un arma en la pared. ¿Eh? ¡Ah! Hay que encontrar un martillo, unas tenazas y una... Y un tornavis. A ver. O sea, un destornillador, que se dice. ¿Eh? ¡Hostia! ¡Sin querer queriendo, señores! ¿Ves? La tengo ya. Por eso no me deja. O sea, que hay que encender aquí a cada... A cada sitio que vaya hay que encender una... Esto me suena a un huevo. Espera, voy a hacer que me siga. ¿Eh? Ahora, ¿qué? ¿Qué pasa con esas almas? ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! No me... No me jodas. ¡Se come las almas, el... Rino! ¿Y eso para qué? ¿Para qué sirve? Todo tiene una función. Para algo sirve. A cuchillazo limpio, señores. Que para eso me he comprado un Bowie. ¡Hala! Alimentaremos al reno. ¡Ja, ja, ja! Tío, pederasta. Quita. ¡Uuuh! ¿Dónde estás, campanilla? Mira qué risa, campanilla. Ja, ja, ja. ¿Está bien? Mírala. Mira, campanilla. Viste, qué risa. ¿Eh? Ah, mira, mira. Esto es munición, seguro. Ah, no, es la herramienta. Vale, 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 vale. ¿Os acordáis de las herramientas que hemos visto? Ahora, ¿para qué sirve? No tengo una idea. Igual es para fabricar algún escudo o algún arma, no sé. Para algo servirá. Vale, vámonos, 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 vámonos. ¿Y esto que se puede conducir? ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wiii! ¿Qué es esta mierda? ¡Ja, ja! ¡Wiii! ¡Hasta el infinito! Ay, de aquí ya no puedo tirar más. ¡A la mierda! Hostia, qué gracia, ¿no? ¡Cochesito! ¡Olé! Mira, 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 mira. ¿Eh? ¡Hijo de p***! Hostia, que tiene... Ah, que tiene duración limitada. Vale, vale. Bueno, no pasa res, chiquet. Vámonos a la cafetería del amor. A poner una canción... Venga, va, a ver, que me salga algo guay. Bueno, está. Bueno, no mola tanto como la de... ¿Eh? ¡Se ponen a bailar! ¡No! Hostia, la mejor p*** pantalla de zombies que he jugado mi vida, tío. Más que la del Mario, eh. Mira que te digo. Se ponen a bailar los p*** zombies. Vale, he visto un alma volando. Señores, señores. Míralo, míralo, mira. Se ha activado. Vale, hay que matarlos cerca de la... Cerca de la alce. La, 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 la... A la mierda todos los zombies. ¡Qué genial! Vale, Rudolf, Prancer, Dancer y Dasher. Vale, aquí tienen que ir los renos. Corre, cabrón, dame algo, dame algo, dame algo. ¡Joder! Eres más malo que el veneno. Vale, vamos a hacer un corte aquí. ¡Noooo! Vamos a hacer una cosa. Como no quiero que la cosa se alargue demasiado, ya habéis visto que durante el vídeo he hecho algún corte que otro, vamos a hacer el modo Dios, ¿de acuerdo? O sea, que sea imposible que me maten. Voy a volver a hacer todo hasta donde nos hemos quedado, ¿de acuerdo? Pero con el truco de las bebidas infinitas, ¿de acuerdo? Que por más veces que me maten, no se acabe la partida. Y a ver a dónde nos lleva esto. ¡Chaviel! ¿Quieres que te pinche un temita? ¡Chaviel! ¡Chaviel! ¿Quieres que te pinche un temita? Tenemos todas las herramientas. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Las herramientas! ¡Las herramientas! Tenemos las tres. ¡Ah, mira el trineo! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Trineo Reparadicio! ¡Vamos, vamos! ¡Métete para adentro que te matan! ¡Me lo han matado! ¡Tío! ¡Venga, venga, métete, métete, métete! ¡No! ¡Otra vez no, tío! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A la tercera, para la ventida! Menos mal. Ya tenemos uno, señores. No sabéis lo que me ha costado meterlo, ¿eh? ¡Asqueroso! ¡Quedan tres! ¡Vamos allá! ¡Dos! ¡Tres! Para adentro, para adentro, para adentro Y van cuatro ¡Ven para acá, cabrón! No hay escape Vale Tenemos los cuatro renos Y ahora que no me dan nada Vale, señores He investigado todo lo que he podido No he encontrado nada más Así que yo creo que es hora de avanzar ¿De acuerdo? Vamos allá Vale, tenemos el trineo Que no hemos reparado Pero no podemos hacer nada con él Tenemos los renos, tenemos el trineo ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Pues que nos va a quedar, señores Papá Noel Madre mía, sin el mod Yo no sé Si me lo podría pasar esto, eh O sea, solo con los renos Lo que me ha costado llevarlos Y no porque me maten a mí Es porque matan a los renos Save a ti I AIDS Es porque la información son Tampoco Nada Va Pulsa para mantener el final del juego sin salvar la navidad no me interesa no me interesa no me interesa no salvar la navidad yo lo que quiero es casualmente salvarla salvar la navidad navidad vamos a salvar la navidad a ver ahora si va esto uuuh ahora ya funciona había que abrir todas las corrientes ¿eh? ¿dónde estoy? esto es como el cine del Kino del Totten hay que buscar posibles que se han perdido vale, lo tenía el muñeco de nieve vale, el otro estaba ahí ¿só está? ¿pais veras? amigo, vale, vale, vale vale, vale, vale ya hemos descubierto el ki de la cuestión vale, señores no hay nada más que hacer aquí he dado todas las vueltas del mundo he revisado cada palmo de la pantalla ya no sé qué más hacer o sea que aquí tiene que estar el... el qué a lo mejor no hemos buscado bien hostia eh, eh, eh yo os digo una cosa menos mal que me he puesto los trucos porque llegar hasta aquí y que me maten y no poder revivir más me muero de la rabia eh que esto se parece que es más para jugar con gente las zombies de hierro esto es nuevo hay que tocar aquí es que no no, tío es que si tocas ahí se acaba sin salvar la navidad es que además lo pone en el cartel without saving christmas vale, vale, vale aquí hay algo aquí hay algo, señores usar el... eh, eh, eh hostia ¿qué es esto? qué chulo no sé qué papá no es papá no es ¿y esto qué te da? hostia una máquina de recuperar la munición eso no lo había visto en la vida mierda, mierda, mierda mierda nooo ¿qué pasa? ¿que no se acaba nunca esta mierda o qué pasa? aquí no hay nada Santa oh oh corre, corre, corre corre, corre munición, munición no, 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 no que esconderte bueno, bueno, bueno que acudo Santa Claus, tío o sea el jefe final es Santa Claus el jefe final es Santa Claus cágate, lorito, tío mierda mierda de estos hay que ganar al líder si ganas al líder ganas al... eh ya está lo he matado Santa oscura ah, lo he curado te curé ¿eh? ¿qué? joder joder madre mía guau, guau, guau guau, guau, guau que chungo, chaval madre mía pero que putiferio hay aquí joder 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 venga, aprovecho pero no quiero pasármelo así, tío es muy cutre joder joder que es imposible, tío vale curate ya, colega ya, curao ¿a qué rana? no, no, no bueno, lo que faltaba lo que faltaba, señores ahora ya esqueletos ratenjuges esqueletos ratenjuges fosforitos explosiones a ver, va se puede hacer se puede hacer intenta no morir Xavi intenta no morir queda bien por tus panches puedes hacer puedes hacerlo puedes hacerlo puedes hacerlo me cago en que chungo, tío de verdad las bolitas estas que he conseguido antes vale, ya vale señores enfrentamiento final vale con esto tendremos a los pesados ahora, 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 ahora por falle que se acaba esta mierda bien salvamos a Santa me voy a ver a mí que has hecho trampa Xavi eres mierda mierda super me has hecho sufrir ni nada ¿eh? ¿y ahora qué? ¿qué ha pasado? ah, mira ah, míralos los renos y Santa Claus y los regalos ¿qué? no coge los regalos cabrón tú ¿y ahora qué? press hold sit the deer no me jodas salvamos la navidad señores con trampa con trampa pero salvamos la navidad mira, mira, mira cómo huela hostia, qué guapa la pantalla esta, tío bajas 800 y pico he caído 23 veces madre mía ¿ya está? ¿ese es el final? se lo podría haber currado al final un poco más ¿no? pero me ha gustado me ha gustado eh es un buen mod hemos salvado la navidad señores ¡la navidad! señoras, señores me he dado cuenta de una cagada ¿vale? había quitado el sonido así que en algunas partes del vídeo no habrá habido sonido lo habré sustituido con con ruiditos varios eh nada más que añadir señoras, señores esta ha sido la historia de la navidad como Xavi Denberg ha rescatado la navidad con trucos con trampas porque si no imposible salvar la navidad ¿eh? pues nada un abrazo felices fiestas y nos vemos en los próximos vídeos ¡chao! un saludo para todos los fans chaviel ojo que te observan ¡adiós! ¡adiós! ¡Gracias!